Así es, las empresas de la industria alimentaria son grandes consumidores de electricidad y esto porque en sus procesos de producción deben utilizar frío, calor o cualquier otro tipo de energía. En el mundo se están aplicando tecnologías que precisamente ayudan a reducir los costos de la factura eléctrica y la Cámara de Industrias Alimentarias de Costa Rica busca que las empresas nacionales no sean la excepción. Por esa razón le presentan opciones de energías alternativas para que logren reducir de manera significativa lo que están pagando por el consumo de electricidad. Nosotros generamos energía en cualquiera de esas tres formas, calor, frío o electricidad. Y siempre va orientado al ahorro energético en las empresas. Con las calderas de biomasa lo que conseguimos son ahorros superiores al 50% en los consumos de las empresas, lo cual indudablemente ayuda mucho a la reducción de costes y por lo tanto a la mejora de la competitividad de las empresas en el sector. Más ahora que tenemos un serio problema de competitividad y más si nos comparamos con otros países del área. Tenemos casos, por ejemplo, de industrias que nos dicen que con pequeños cambios en la forma o en los horarios de utilización de los equipos, en pequeños cambios, por ejemplo, en los sistemas de iluminación, tomacorrientes o en el tipo de aparatos que se están utilizando, por ejemplo, tenemos ahorros de hasta un 40% en su factura. Empresas que han incorporado nuevas tecnologías de energía solar, por ejemplo, nos reportan casos de hasta un 50% de ahorro en su factura energética. Eliezer Mora es uno de los empresarios que ya ha comenzado a implementar energías alternativas. En su caso colocó en su empresa paneles solares y nos comenta cuánto se ha logrado ahorrar por año. Esta reducción de gas LP del año 2013 al 2014 logramos reducir en 25 toneladas el consumo. Eso fue una reducción de un 40% del consumo de ese gas. La reducción en este consumo fueron alrededor de 15 mil dólares al año en el consumo de gas únicamente, y sin contar el beneficio adicional que fue el aumento en la productividad. Pero implementar este tipo de tecnologías tiene un costo y es bastante elevado. Sin embargo, algunas empresas y bancos de Costa Rica están dando la opción de que las compañías vayan cancelando la deuda con lo que se están ahorrando en su factura eléctrica. Con esta información regreso con usted al estudio de CB24. Gracias por ver el video.